Intentaron asaltar a un comerciante, pero sus planes fueron frustrados por la oportuna aparición de un agente motorizado del serenazgo que inició una persecución de película por las calles de Trujillo. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos marcas aparecen. Uno de ellos baja al vuelo de la moto y va en busca de su víctima, mientras su cómplice se dirige a un hombre que arreglaba su camioneta. Pero justo en ese instante, las sirenas comenzaron a sonar y el lampón emprende la huida y en el camino lanza al interior de una casa el arma de fuego que llevaba. Metros más adelante, el delincuente logra subir un auto donde esperaba un tercer asaltante. Pero luego de una intensa persecución por la urbanización primavera, los serenos, acompañados de la policía, lograron capturar a Brainer Cecías Ruiz y Andy Ninatanta Gómez. Los intervenidos junto al arma de fuego, la motocicleta y el automóvil fueron llevados a la comisaría del alambre para las diligencias correspondientes.